Hola, soy Antonio Nichoi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche estamos hablando del tema, la cuenta final, que pasará el 2012. Estamos acá con Fernando Límaco, el exconferencista, investigador, perteneciente al grupo Rama, acerca del cambio espiritual de conciencia. Ahora, vamos a responder la llamada que tenemos ahorita. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Elba. Eva. Elba. Elba, ¿de dónde nos llamas Elba? De Puente Piedra. Cuéntanos Elba, ¿cómo estás? Ay, bien, quería hacer una consulta. Sí. Este, preguntar qué significa soñar con volar, porque mi hermana siempre casi sueña eso y cuando se despierta se asusta. Soñar con volar. Ajá. Ok, Elba. Bueno, gracias por habernos llamado. Aunque no es el tema, esta noche estamos hablando acerca del 2012, pero rapidito te puedo decir, no soy especialista en interpretación de sueños, pero generalmente se afirma de que volar significa ansia y libertad, ¿no? De que hay una necesidad de cambiar el estado de cosas y buscar ser una persona mucho más libre. Ahora, si uno saca tres libros sobre interpretación de sueños, los tres dicen tres cosas diferentes, ¿no? O sea, esto te voy a estar dando solamente una idea aproximada, ¿no es cierto? Gracias Elba por tu llamada. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, bienvenidos a Radio Capital. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te doy el gusto? Con Alejandro Cubías, de Grupo Misión Rama. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, quería decir mi opinión respecto al tema principal que es sobre lo que va a suceder en el 2012 o la cuenta regresiva. Aprovechando, justamente acá, Fernando Límaco, que también es de Grupo Rama. Claro, mire, sí, lo conozco a Fernando. Ah, ok. Y justamente va a dar una charla el día martes. Ok. Este, mira, existen muchas profecías respecto al origen o lo que pueda producirse en el 2012, y está en muchas versiones científicas y en muchas expresiones arqueológicas dejadas por nuestras antiguas humanidades en la Tierra. Pero lo más importante, fíjate, lo más importante somos nosotros mismos, nuestro cambio personal, nuestro direccional, buscar nuestra sincronización con el real tiempo del universo. Vivimos un tiempo alternativo, un tiempo de retraso, realmente, motivado por nuestras propias creencias, nuestros propios problemas, nuestros propios pecados, ¿no? Que, obviamente, vinimos arrastrando desde hace muchos, pero muchos, muchos años. Entonces, ahora se da la oportunidad nuevamente, porque esto ocurre cada regular tiempo, mil años o mil años, en fin, y ocurre que justamente ahora se da una nueva oportunidad que Dios, cada vez que nacemos, Dios nos da una oportunidad para poder cambiar y mejorar en nuestro mundo. Ok. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por llamar. Y es cierto, Fernando, digamos, vamos a pensar que nada va a pasar, o sea, todo es un bluff, digamos, ¿no? Definitivamente, si es que nosotros no hacemos algo por lo que está sucediendo con el planeta, de toda manera no vamos a ir al abismo. Hace poco acuerdan reunirse los grandes líderes, los presidentes de todo el mundo, en Copenhague, pero hay un acuerdo sobre la necesidad de enfrentar el cambio climático global, y simplemente no han llegado a ningún acuerdo. Entonces, es la actitud empecinada del ser humano de autodestruirse, Fernando. Mira, lo importante es que la humanidad tenga esperanza en sí mismo, que se reconozca como tal y podemos transformar y cambiar todo orden de cosas. Y lo importante de todo esto es que tenemos el mental colectivo humano positivo, que cada día es más grande. La alternativa de este momento es muy grande. Hablando de la experiencia de contacto, nosotros para el universo somos la expectativa de una realización cósmica de evolución. Es por eso que en el mundo se ve una cantidad tremenda de diferentes naves, naves plasmas, naves triangulares y todo lo demás, porque vienen civilizaciones diferentes partes del universo a ver la alternativa que el hombre toma. Claro. Están a la expectativa. A la expectativa, porque nosotros vamos a ser la solución para ellos. Ah, sí, ¿por qué? Porque existe un plan cósmico. Ah, el plan cósmico. Dentro de ese plan cósmico, nosotros somos el gran experimento de la mente creadora de Dios para devolver dinámica y comience a la evolución dinámica de esta parte del universo. Y por lo tanto, el 2-2 se queda en medio de ese gran camino. O sea, no es tan grande como lo están pensando hoy. Lo están pensando. O sea, no es tan grande como lo están pensando hoy. O sea, no es tan grande como lo están pensando hoy. ¿Es cierto que va a pasar? No, definitivamente que no. Porque el arrebato mesiánico no existe. Ellos están viniendo aquí para simplemente ayudarnos a redimensionarnos. Y que después nosotros ayudemos a ellos. No tiene sentido que en este momento se lleve, entre comillas, al evolucionado. Que no ha llegado, no ha llegado a conocer sus siete cuerpos, a manejar sus siete cuerpos y a ponerlo a disposición de los universos, esos siete cuerpos. Ahora, si se quiere salvar físicamente, físicamente, a una humanidad, no necesitan llevarse a miles de personas. Porque en un pomo, en un pomo se puede llevar un poco de espermas con cientos de millones de espermas. Y crear en cualquier parte del universo otra nueva humanidad. Ok, sí, pues tiene lógica lo que tú dices, ¿no es cierto? Vamos a entrar a una pausa comercial y a las personas que están en el teléfono sabemos que los tres teléfonos están llenos y vamos a responder todas estas llamadas. Son las 9 y 46 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 23. Ha bajado la temperatura, 23 grados Celsius. Y ya regresamos con nuestro programa. Exprésame. Somos Radio Capital. 96.7 Tu opinión importa.